Una noche más aquí en el bar, llorando por un amor, tratando de olvidar Me alejo de ti, porque me di cuenta que tú no me necesitas ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? Sigue tu camino, que yo seguiré el mío Solo te pido, no te puedo hasta cruzar en mi vida Fue un placer que te equivoques conmigo ¡Qué suerte la mía! Una noche más aquí en el bar, llorando por un amor, tratando de olvidar La herida que me dejó su traición, aquí en mi corazón, aún no la puedo olvidar Mis lágrimas de amor, se confunden en el fondo de mi copa Yo grito aquí en el bar, grito por mi soledad Cantidero, más cerveza por favor, traiga más para esta mesa Yo la amaba, yo le entregué todo mi amor, no le importó, para nada mi dolor Me dejó Ay mamita, que necesitabas de mí, mentira, si siempre necesitaste los dos Mi error fue creerte ¡Qué manera de amarte! ¡Salud, homis! Una copa más Como siempre, mi llave Por ser el peor de los hombres, pero nunca más padre Cuida de mis guaguitos, ay mis pequeños, mi vitamina Una noche más aquí en el bar, llorando por un amor, tratando de olvidar La herida que me dejó su traición, aquí en mi corazón, aún no la puedo olvidar Mis lágrimas de amor, se confunden en el fondo de mi copa Cantidero, más cerveza por favor, traiga más para esta mesa Yo la amaba, yo le entregué todo mi amor, no le importó, para nada mi dolor Me dejó Mirándole, imaginando ideas Canciones a la moneda, la decepción El brazo rey Chito la nariz Ahí está Cantidero, más cerveza por favor, traiga más para esta mesa Yo la amaba, yo le entregué todo mi amor, no le importó, para nada mi dolor Me dejó Definitivamente el amor no fue hecho para nosotros, eso es lo que te marchas Vete Hasta nunca ¡Uy! 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 ¡Uy!